¿Qué pasa con el hospital? Tiene 62 años, fue identificado como Juan Carlos Calderón y si bien por ahora se espera el arribo de la policía científica para retirar el cuerpo y terminar de realizar las pericias correspondientes, ya adelantaron que se trató de muerte súbita. Así que ya está todo bastante avanzado aquí, están esperando para retirar el cuerpo, interviene la UFI 7 a cargo de la doctora Alonso. Está la familia, ya fueron notificados, obviamente el clima es feo, es de dolor, no quisieron hablar y es entendible. Hace varios minutos que está el cuerpo aquí y está trabajando personal policial, nos dijeron que ya está todo hecho, falta retirar el cuerpo y para eso va a llegar la unidad de traslado, en breve. Sí, sí, muerte súbita. Se manejaba la hipótesis desde un principio y hace un ratito, ni bien llegamos, lo confirmaron. Sí, 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 vamos a corrernos porque van a estacionar unos móviles policiales, así que hasta ahí flaco, una triste noticia para este lunes.